Hola, esta noche, tal y como os lo prometimos en su momento, os vamos a ofrecer la actuación de un excelente trío de piano, contrabajo y batería. Estos músicos fueron los que, quizá recordéis, en un pasado programa acompañaron al saxotenor Bob Rockwell. Pero en la primera parte de aquel concierto, respaldado por los bien conocidos Reggie Johnson al contrabajo y Alvin Quinn a la batería, ese magnífico pianista que es Richard Wyands nos regaló un pequeño recital que os hemos reservado para hoy. ¡Gracias! 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 Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Jazz entre Amigos. Al ver el primer tema con el que abríamos el programa, algunos habrán pensado, una de mosqueo. Porque evidentemente, ni ese es el sitio donde Wyands tocó con Bob Rockwell, ni ese saxofonista era Bob Rockwell. No. Era Frank West. Y los que visteis los programas que emitimos el año pasado en torno a los clubs de jazz de Nueva York, seguro que recordaréis esa soberbia actuación de West en el famoso Village Vanguard. Solo que este tema permanecía inédito por nuestra parte. Esa actuación de West con precisamente nuestro invitado de esta noche al piano, Richard Wyands. Así que algunos ya habrán podido apreciar el buen hacer de este excelente músico. También los que, como yo, seáis fans incondicionales de Kenny Burrell, otra asignatura pendiente por cierto, pues habréis seguro visto en más de una ocasión, en más de un LP de este guitarrista, el nombre de Richard Wyands. Y en tantos otros discos. Con Freddy Havard, con Frank Foster, con Mary Davis, con Jude Sims, Oliver Nelson, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el hombre que se sienta esta noche al piano y que nos va a ofrecer, bueno, su visión personal, exquisita visión personal de un magnífico puñado de temas, pues resulta que es también uno de esos acompañantes de excepción cuya presencia en la sección rítmica constituye para cualquiera de sus colegas, bueno, un privilegio y además una garantía, la seguridad y la tranquilidad de que el sustento armónico y rítmico están en manos de un fuera de serie. Quizá por ello la lista de sus trabajos como Sideman es tan interminable como la de Hank Jones o de Tommy Flanagan. Quizá por ello tampoco tuvo tiempo ni tampoco se preocupó de grabar su primer LP como líder hasta 1978, cuando acababa de cumplir 50 años. Con una sonoridad cristalina que sabe sacar del teclado gracias a una digitación de excepcional precisión, con una técnica y un sentido de ritmo más que envidiables, Richard Wayans ha sabido siempre poner su innegable ciencia de la armonía al servicio de los solistas más diferentes o dispares y variados. Pero, aquella noche del 17 de mayo pasado, en el auditorio de la Casa de Cultura de Alfaz del Pi, pues Richard Wayans puso todo eso al servicio del público. ¡Gracias! 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 Nacido en Oakland, California en 1928, Wayans cursó estudios completos de piano, solfeo y armonía y empezó como profesional en 1944 con orquestas locales. A principios de los 50 fue pianista de plantilla en varios clubs de Los Ángeles y San Francisco y eso le permitirá acompañar a numerosos solistas de primera línea. Será el pianista de Ella Fitzgerald y luego de Carmen McRae en la segunda mitad de los 50. Afincado en Nueva York, en 1958 empezará su carrera de sideman solicitadísimo por los mejores. Roy Haynes, Gigi Grice, Jerome Richardson e incluso Charlie Mingus le llamarán para sus grabaciones. De todos será con el ya mencionado Kenny Burrell con quien trabajará más a menudo durante las décadas de los 60 y 70 grabando un buen número de discos y viajando a Europa en repetidas giras. También en los 70 actuará en numerosos festivales como miembro del quinteto de Alcon y Bob Brookmeyer. Colaborador de Benny Carter y de Illinois Jacket en los 80, Wayans ha ido progresivamente aumentando sus apariciones personales sin por ello abandonar sus trabajos como músico de estudio. Música 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Perhaps someone, most of you, will recall this ballad. It was popularized by Gene Ambens in the 50's. He got a hit record on it. And we're going to give you our rendition of Street of Dreams. Amén. 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 Dos clásicos estándares, uno de ellos que inmortalizó John Colton en 1961, The Night Has a Thousand Eyes, y el otro, Street of Dreams, que está firmado por ese tándem de típicos compositores de Broadway, que son Lewis y Young. Bien, esos dos temas encuadraban otros dos, no menos estándar, pero que en este caso iban firmados por la muy inspirada pluma de dos grandes músicos de jazz, Benny Golson, que escribió Whisper Knot, y Freddy Havard, que compuso Up John Spring. Bien, nos queda tiempo para un tema más, pero en este caso su compositor no va a ser ni americano ni autor de estándars, que se sepa, aunque la melodía que vais a escuchar ya ha adquirido esa categoría. Es aquel excelente músico húngaro que nos dejó magníficas y muy bonitas operetas musicales como las célebres El Conde Luxemburgo o La Viuda Alegre, Franz Lejano. Bien, de él es esta melodía cuyo título en inglés podría traducirse por Tuyo es mi corazón. Y bien, por nuestra parte nada más, como siempre nos despedimos, os damos las gracias por vuestra atención, hasta la semana que viene, y... ...buenos. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.